muy bienvenidos una vez más al canal comunidad sabemos que se está empezando a avecinar el mercado alcista y yo me estoy preparando y en este vídeo yo les voy a contar todo yo les voy a contar cuál es mi estrategia y también les voy a contar algunas de las criptomonedas que yo me encuentro acumulando en este vídeo les voy a mostrar la mayoría de monedas con las cuales yo estoy operando y las monedas que yo pienso guardar a largo plazo para el próximo mercado alcista si te gusta este tipo de vídeos recordá dejar un like un me gusta suscribirte al canal y ahora sí vamos directamente al contenido antes de empezar con el vídeo déjenme decirles que siempre un portafolio de criptomonedas tiene que tener por lo menos un 30% o un 50% que esté repartido entre bitcoin y ethereum si después el resto puede estar distribuido entre diferentes altcoins bueno esto obviamente es mi punto de vista en este vídeo ustedes van a entenderlo todo les voy a mostrar cuáles son las monedas que tengo les voy a contar por qué las estoy acumulando y también les voy a decir hasta cuando yo pienso holdear estas monedas la mayoría de estas monedas que yo les voy a mostrar son monedas que yo tengo mi portafolio y pienso venderlas después del halving de bitcoin bien también les voy a contar mi estrategia lo que yo hago muchas veces es comprar monedas como por ejemplo cardano bnb son monedas que yo compro periódicamente y lo que hago es meterlas dentro del staking entonces por ejemplo cardano bnb vamos a poner el ejemplo son monedas que yo pienso que van a subir de precio ahora en este mercado alcista que se avecina pero además de subir de precio la moneda por ejemplo cardano bnb también le tengo generando ganancias en el staking entonces esto es un poco de la estrategia que yo les quiero contar a continuación empecemos hablando de bitcoin el precio de bitcoin ahora mismo de 27 mil 145 dólares pero les quiero mostrar algo realmente interesante para que ustedes entiendan más o menos cuál es la etapa en el mercado que nos encontramos la gente está aburrida la gente ya se cansó de esperar muchos también inversores generalmente los inversores que son más principiantes bueno están vendiendo en pérdidas pero lo que no saben es que ahora se está gestando un movimiento gigante se avecina el halving para lo que sería más o menos marzo de 2024 y esperamos subidas tanto para bitcoin como para ethereum y por supuesto también para las diferentes altcoins bien algo que les quiero mostrar interesante vamos directamente a esto que les quiero mostrar que es google trends seguramente muchos de ustedes conozcan esta página pero básicamente sirve para poner una palabra por ejemplo bitcoin en este caso y nosotros podemos ver en todo el mundo durante los últimos cinco años cómo es que la gente se estuvo interesando por ejemplo ahora podemos ver que la gente está aburrida la gente ya perdió la confianza en bitcoin y esto lo podemos ver claramente acá en el gráfico si el precio está medio lateralizando hace subidas bajadas pero digamos que está en un rango si está consolidando y la gente está aburrida pero fíjense que acá se está gestando algo bastante grande porque fíjense que generalmente cuando tenemos mucho tiempo del mercado plano 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 bueno así es como comienzan los mercados alcistas fíjense por ejemplo antes del mercado alcista del 2020 como también estábamos planos 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 la gente no tenía interés y fíjense cómo después el precio empezó a subir bueno ahora estamos justamente en estos momentos en los cuales la gente ya perdió el interés por las monedas tanto bitcoin como cripto monedas pero nosotros tenemos que ser los inversores inteligentes los que ya nos estamos preparando desde ahora ya les voy a mostrar cuáles son las monedas y por qué las estoy comprando sí bueno para finalizar con la parte de google trends lo que yo quiero que ustedes entiendan es básicamente que estamos en una etapa en el mercado en que la gente está perdiendo el interés pero estos son los momentos clave en los cuales nosotros tenemos que aprovechar para comprar barato y después cuando haya fomo y que los medios de comunicación y que la gente esté hablando explotando hablando sobre cripto monedas bueno nosotros ya estemos cargados ok fíjense les quiero mostrar algo por ejemplo fíjense el día 21 de mayo es decir el día 21 de mayo la gente estaba buscando la palabra bitcoin la palabra cripto monedas en google pero la gente ya entró tarde al mercado la gente que está entrando en este momento está entrando tarde fíjense el día 14 de mayo bitcoin ya están máximos históricos esto es lo que yo quiero que entiendan cuando ya los medios de comunicación y cuando todo el mundo está hablando de bitcoin cuando todo el mundo está buscando bitcoin en internet bueno ya es tarde esto lo podemos ver representado en estos picos por eso nosotros tenemos que ingresar al mercado tenemos que cargar nuestras billeteras en estos momentos y son momentos antes del mercado alcista bien ahora sí les voy a decir cuáles son las monedas que yo estoy acumulando y les voy a mostrar cuál es mi estrategia pero básicamente la estrategia es que voy comprando acá dentro de bit get algunas monedas que ya les voy a mostrar a continuación y vengo acá después a la parte de staking que yo creo que ese podría ser un vídeo aparte si les interesa que haga un vídeo de staking déjenme un comentario y bueno acá dentro del staking hay algunas monedas que yo las dejo bloqueadas y me pagan un aproximado 10% y hasta 25% de forma anual bien también algo que quiero remarcar es que además de que estamos en buenos momentos para acumular ya saben que esto no es consejo de inversión pero además de eso tenemos que tener en cuenta lo que son las categorías o lo que son las tendencias yo creo que las tendencias del próximo mercado alcista bueno van a ser defi pero sobre todo lo que es inteligencia artificial por eso hay muchas monedas que están en mi billetera que son monedas de inteligencia artificial como por ejemplo de graph si grt grt fíjense si ponemos la gráfica a nivel global podemos ver que es una moneda que estuvo al precio de 2.2 si y ahora está en un periodo donde la gente está acumulando si la gente ahora perdió el interés algunos inversores están acumulando pero con que esta moneda me haga un 10x yo ya estaría ganando si un 1000% si un 1000% solamente con esta moneda entonces supongamos que nosotros vamos a invertir 3000 dólares les voy a mostrar mi portafolio que es claramente así 3000 dólares bueno vos podrías invertir 1000 dólares en tres monedas o podrías invertir 100 dólares en 30 monedas bueno básicamente yo mi portafolio ahora para 2024 está compuesto más o menos de esta manera no importa si vos tenés un poco menos de capital pero más o menos vos podés hacer algo parecido yo tengo más o menos 30 monedas a las cuales yo les pongo 100 dólares a cada una tengo por ejemplo bueno grt grt es una moneda que supo estar en el precio de 2.2 2.3 y fíjense como pueden ver en la gráfica ahora la gente no le está prestando demasiada atención algunos inversores inteligentes estamos acumulando pero fíjense que este por ejemplo este caso esta es una moneda que tiene muchos años en el mercado tiene más de 5 años en el mercado y es un proyecto sólido un proyecto sólido que está más de 100% de descuento si lo comparamos con sus máximos anteriores entonces con que esta moneda grt vaya al precio de un dólar yo voy a estar generando fíjense un 10x esta moneda ahora va a llegar a 0.1 si llega a subir después a un dólar simplemente con que llegue grt a esta parte del gráfico bueno yo voy a estar haciendo un 10x entonces fíjense que yo mi portafolio tengo 3000 dólares si no importa si ustedes tienen un poco menos de capital o tienen más ustedes pueden hacer algo parecido ya saben que no es consejo de inversión les vuelvo a aclarar pero les quiero mostrar de forma transparente y de forma específica exactamente qué es lo que yo estoy haciendo si vos tenés 3000 dólares bueno podés hacer algo por ejemplo podés comprar tres monedas y ponerle 1000 dólares a cada moneda pero yo tengo algo mucho más diversificado yo tengo con estos 3000 dólares tengo 30 monedas a las cuales le pongo 100 dólares a cada una entonces imagínate que grt me cumple con esta con esta promesa que pasa de 0.1 a un dólar bueno solamente esta moneda grt me estaría haciendo ganar un 10x de mi capital o sea mil por ciento si sube mil por ciento bueno entonces los 100 dólares que yo le puse a grt si ya serían mil ya se estarían convirtiendo en mil entonces después si tengo una criptomoneda de menor capitalización de mercado que quizás no sube como yo esperaba bueno voy a estar compensando con esta moneda que me dio un 10x obviamente si no es el caso de grt bueno puede ser otra moneda puede ser que esta moneda sea un 10x en el próximo mercado alcista un 20x si no es ser en network puede ser que lo haga akt bueno y todas estas monedas que yo ya les voy a mostrar a continuación pero quiero que se lleven esta idea así lo ven acá en google trends la gente está desinteresada siempre generalmente después de estos periodos vienen grandes subidas podemos ver claramente lo mismo acá en grt que es una moneda que con que suba a esta a esta zona grt sube desde ahora al precio de ahora hasta un dólar bueno ya voy a estar haciendo un 10x de ganancia es decir grt está bien estaría subiendo acá en este caso un mil por ciento bueno así tenemos un montón de monedas más pero quiero por ejemplo ir a la gráfica vamos a buscar grt para que lo vean y así vamos a ver algunas monedas más vamos a poner grt estamos viendo velas semanales bueno está la gráfica de grt en velas semanales supongamos hablando en el ejemplo anterior que grt se va al dólar si bueno estaríamos haciendo un mil por ciento más o menos un mil por ciento de nuestro capital y así tenemos un montón de monedas más que yo ahora les voy a mostrar a continuación pero por ejemplo es el caso de rose que rose a mí me parece un proyecto sólido y lo mismo está pasando con muchas gráficas la verdad que hay muchas altcoins que tienen el mismo patrón sí pero si nos ponemos a ver rose con que rose llegue a esta parte si a este máximo bueno compramos rose ahora y rose llega a este máximo vamos a estar haciendo un 180 por ciento de nuestra inversión si supongamos que llega a 0.9 bueno vamos a estar haciendo 260 de la inversión otro caso por ejemplo es el caso de bnb vamos a poner bnb bnb usd te supongamos que bnb llega a este al máximo anterior supongamos bueno bnb estaría haciendo un 200 por ciento vamos a ver por ejemplo lo que es el caso de la moneda de bet bet usd te obviamente que no todas las monedas van a llegar a su máximo anterior no todas las monedas van a llegar a su all time high anterior pero sí que muchas pueden venir a alcanzar los máximos que por ejemplo que sería este máximo este máximo entonces la moneda b chain que es un proyecto que tiene años en el mercado fíjense desde antes que 2020 es un proyecto sólido y dentro de su industria es uno de los mejores con que bet haga este movimiento si hasta este máximo ok podríamos estar haciendo si un mil por ciento de nuestra inversión entonces como le decía yo tengo tres mil dólares ok tengo tres mil dólares y le voy poniendo si 100 dólares a cada moneda 100 dólares a cada moneda 100 dólares a grt 100 dólares a cere 100 dólares a que te entonces como les digo les vuelvo a repetir tan solo si una moneda de estas que le pongo 100 dólares se multiplica por 10 que me hace un 10 x que es muy factible hasta hay monedas que me pueden llegar a dar un 20 x un 30 x bueno ya estaría haciendo mil dólares entonces estaría casi recuperando mi inversión sí y de esta forma yo diversificando estoy mucho más seguro de que voy a poder recuperar mi capital y de hecho también obviamente salir en ganancias salir en beneficios pero bueno hay muchas monedas que tienen este mismo patrón como le dije recién b chain bnb phantom todas tienen potencial para subir 200 por ciento y hasta 1000 por ciento entonces ahora sí les voy a decir cuáles son las monedas que yo tengo cuáles las cuales yo estoy haciendo compras periódicas si todas las semanas todos los meses me encuentro acumulando estas monedas y como les dije recién las pongo en el staking las pongo a trabajar y genera un rendimiento más o menos de 10 por ciento 20 por ciento y hasta 25 por ciento de forma anual bueno primer moneda y que de hecho a mí me encanta grt estamos viendo la gráfica desde el año 2021 fíjense que esta moneda supo estar más de 1000 por ciento de lo que se encuentra ahora es decir que grt tiene un descuento mayor al 1000 por ciento desde que tuvo su precio máximo en lo que era el año 2021 ahora vamos a pasar a ver lo que es la moneda de sere sere network es una moneda que si bien supo estar al precio de 0.15 ahora está 0.003 entonces como les digo les vuelvo a repetir basta con que esta moneda haga un 0.05 es decir con que esta moneda llegue a este punto ya vamos a estar ganando más de 1000 por ciento si entonces esta moneda tiene posibilidades en el próximo mercado alcista de darnos un 10 x 20 x y hasta un 100 x ok pero bueno les vuelvo a repetir no es consejo de inversión lo que yo les recomiendo es que tengan en cuenta por lo menos las monedas que yo lo muestro que las investiguen y una vez que ustedes las investiguen bueno sepan a cuáles le van a asignar su dinero si y como le dije recién al principio del vídeo yo creo que un buen portafolio para que sea sólido tiene que tener principalmente bitcoin ethereum y después bueno le podemos ir llenando la mochila de otras altcoins entonces repasamos tenemos grt tengo sere network tengo también akt todas estas monedas son de inteligencia artificial que como les digo seguramente la inteligencia artificial sea una sección una categoría que vuelva a despertar el interés de la gente cuando se empieza a mover nuevamente el mercado bueno por otro lado tengo bgb bgb es una de las monedas que más me encuentro acumulando y la verdad lo que yo creo es que bgb tiene el potencial para subir más de 10 x yo creo que bgb tiene el potencial para subir más de 10 x en lo que sería este mercado alcista que se avecina bien la próxima moneda que les quiero comentar es bet beechain la cual ya se las estuve mostrando acá en las gráficas otra moneda súper interesante que les quiero mostrar que tengo es dobecoin aunque parezca una broma dobecoin es una moneda que generalmente en todos los mercados alcistas suele subir yo les digo esto porque yo vengo ya hace varios tiempos en el mercado yo estoy en el mercado cripto monedas desde 2016 y les puedo decir que he vivido varios mercados alcistas entonces las meme coins tanto por ejemplo shiba inu como dobecoin fíjense que si vemos la gráfica estamos en un punto realmente importante si esta moneda la podemos comparar también con lo que sería bitcoin en google trends donde la gente está totalmente perdiendo el interés si mientras que dobecoin obviamente yo no le estaría asignando todo mi capital pero sí que es una moneda que me gusta tener el portafolio ya que en todos los mercados alcistas generalmente se suele mover y hay mucha gente se pregunta si es fácil o si es difícil hacer 10 x con una moneda y la verdad que no es difícil imaginate que vos ahora compras dobe ok compras dobecoin en estos precios 0.06 con que dobe venga a tocar este máximo si o el casi máximo anterior bueno vos estarías haciendo un 10 x estarías haciendo un mil por ciento de tu inversión y como ya sabemos dobecoin es una moneda que está avalada por elon musk elon musk tiene bastantes monedas de dobe también tiene shiba inu pero bueno esto hay que tener en cuenta son monedas que son memes que conllevan riesgo pero bueno dentro de las monedas memes yo creo que estas son las dos mejores como para tener en el portafolio siempre ustedes deben hacer su propia investigación recuerden y si ustedes están preguntando dónde pueden adquirir estas monedas bueno hay muchos exchange que podemos utilizar por ejemplo binance bit get bing x ok x bueno ahora también tenemos un exchange que se llama coin call en el cual estoy haciendo un sorteo así que si quieren participar del sorteo vayan a mi canal si dentro de mi canal tienen este vídeo en el cual les muestro cómo estoy sorteando 150 dólares bueno seguimos entonces una moneda fundamental fundamental que si bien es muy lenta bueno chicos es cardano cardano es una moneda la cual la gente ahora está enojada porque tienen cardano y porque les bajó mucho el precio pero si ustedes están pensando en acumular ahora bueno yo estoy acumulando cardano y creo que es una moneda que fácilmente nos puede llegar a ser 2x 3x y ahora vamos a verlo en la gráfica claramente vamos a buscar cardano y vamos a abrir la gráfica espérense un segundito vamos a buscar cardano tether estamos viendo cardano en velas semanales y lo que les digo recién con que cardano venga a hacer este movimiento si este movimiento fíjense que si cardano llega hasta este punto no les estoy diciendo que llegue al mercado o sea con que llegue a este punto fíjense vamos a estar haciendo un 500% de profit tranquilo ni siquiera les estoy diciendo que ADA vaya a superar el máximo anterior no nada de eso con que venga a esta zona ya vamos a estar haciendo un 500% aproximado es decir que con cardano comprando ADA en este momento vos podrías estar haciendo un 5x obviamente que muchas cosas pueden pasar por ejemplo que la gente pierda la confianza en el proyecto que de repente salga una mala noticia bueno todo eso lo tenemos que tener en cuenta y es por eso que yo siempre a ustedes les quemo la cabeza con que un portafolio sólido siempre tiene que tener la mayoría en bitcoin y ethereum pero bueno cardano bnb y grt viste son monedas que están dentro del top 10 top 20 y top 50 de coinmarketcap y bueno por ende al ser monedas que tienen bastante capitalización de mercado bueno nos parecen monedas dentro de todo que son sólidas por otro lado tenemos polkadot polkadot es una moneda que también me encuentro acumulando fíjense como lo que les sigo hablando si esto de que la gente le está perdiendo el interés la gente no se está fijando pero son monedas que seguramente seguramente como le dije en vídeos anteriores la mayoría de monedas del top 10 top 20 y top 30 de coinmarketcap van a tener una gran subida en el próximo mercado alcista no estoy diciendo que vayan a superar sus all time high anteriores no nada de eso pero sí que van a tener una gran subida bueno por otro lado además de dot si les quiero mostrar que tengo el link es una moneda que estoy comprando periódicamente además de link también estoy acumulando esta moneda xlm por si no saben ahora vieron que todo el mundo está hablando de la cbdc que son las monedas propias de los gobiernos bueno lo que hace xrp xlm digamos que xrp es la competencia de stellar lumen xlm a mí realmente me gusta tener las dos porque son monedas que si bien ahora no se están moviendo mucho bueno yo creo que en el próximo mercado se van a mover muchísimo y sobre todo porque son las monedas que tienen el mismo funcionamiento que la cbdc son monedas que son para sirven para hacer pagos rápidos pagos transfronterizos y lo que les quiero decir la verdad es que los bancos las instituciones los fondos de inversión los bancos están acumulando xlm y también están acumulando xrp y eso lo podemos ver claramente dentro de la blockchain bien por otro lado también rose rose oasis network que tiene asociaciones con facebook bueno de esta moneda ya hemos hablado un montón en el canal pero bueno ahora está bastante dormida mucha gente también que ha estado en pérdidas porque han comprado en máximos y justamente ahora estos son los momentos en los cuales nosotros deberíamos estar echándole el ojo bueno por otro lado tenemos xrp xrp yo creo que tiene un gran potencial lo mismo que xlm pero bueno yo creo que xrp todavía es mejor sobre todo porque sabemos lo que hacen los medios de comunicación y cuando los medios de comunicación empiezan a hablar fíjense cómo los movimientos esperan lo que sí podemos ver en xrp es que se ha adelantado un poco gracias a las noticias bueno digamos que xrp fue de las primeras que empezó a levantar vuelo como podemos ver también lo mismo sucedió con xlm bueno ya que son monedas que están en tendencia son monedas que están de moda entonces stellar tenemos por otro lado rose por otro lado tenemos xrp por otro lado litecoin es una moneda que a mí me gusta tener en el portafolio porque siempre en los mercados alcistas fíjense los picos de subida que tiene y bueno por último la moneda que es la mayor para mí es la reina es el rey de todas las monedas y es btc nada más ni nada menos que btc es el líder sabemos que cuando bitcoin se empieza a posicionar por encima de los 30 mil bitcoin cuando se empieza a posicionar por encima de los 30 por encima de los 35 bueno ahí obviamente todo el mercado va a empezar a acompañar así que bueno ya sabes cuál es mi estrategia ya sabes cuáles son las monedas que yo estoy acumulando obviamente como siempre te digo vos tenés que hacer tu propia investigación tu propio análisis y de acuerdo a eso vos vas a poder tomar tus decisiones esta es mi estrategia compro estas monedas de forma periódica haciendo DSA y después las pongo dentro del staking si ustedes quieren que haga un vídeo aparte hablando del staking bueno yo creo que amerita un vídeo que sea particularmente hablando del staking pero bueno básicamente lo que yo hago es lo siguiente resumiendo yo estoy comprando monedas porque espero que suban de precio algunas yo creo que les voy a poder hacer un 2x 5x 10x y hasta quizás algunas más todavía y además de esperar ganancias con la subida de las monedas bueno por el momento también mientras tanto mientras espero les estoy haciendo ganancias y genero ingresos pasivos colocando mis cripto monedas en el staking que pueden ser de dos maneras staking flexible o staking bloqueado muchísimas gracias por estar acá recuerden que les dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo también recuerden suscribirse a nuestros canales de telegram totalmente gratis todos los días acá les pasamos señales de trading información hasta acá llegó el vídeo de hoy recuerden dejar un like si les gustó el vídeo